Muy contentos por lo que ha sido la firma de este nuevo convenio marco entre el Ministro de Educación de la provincia y nuestra universidad. Atentos a que es un convenio que amplía precisamente lo que son las oportunidades de trabajo articulado entre ambas jurisdicciones. Así que en ese sentido muy conformes porque realmente es un proceso que hemos llevado a lo largo de este año y en donde entendemos que es el puntapié para seguir avanzando en este trabajo conjunto. ¿Qué implica este convenio que se firmó? ¿Qué modificaciones introduce? Bueno, por un lado en lo que tiene que ver con los campos posibles de trabajo conjunto desde lo que puede ser la formación docente continua compartida entre universidad y provincia las posibilidades de trabajar en equipos de investigación también de manera conjunta lo que tiene que ver también con potenciar aquellas acciones que la universidad viene llevando como puede ser la jornada de la universidad de puertas abiertas que en este año no es menor por primera vez en su historia se declararon de interés educativo provincial tareas de orientación vocacional, todo aquello que acompañe de la mejor manera posible a los estudiantes que están en la escuela secundaria en los últimos años y en ese tránsito a lo que tiene que ver con el ingreso a la universidad puntualmente de Río Cuarto. No nos tenemos que olvidar también que esto va de la mano de los distintos talleres que se están llevando adelante, de discusiones curriculares entre, por ejemplo, lo que es el área de matemáticas que es con lo que se ha iniciado hace unos días atrás en la universidad de Río Cuarto. Entonces, tiende a potenciar los vínculos genuinos entre Ministerio de Educación, Universidad Nacional de Río Cuarto y siempre con un foco que es el estudiante de un nivel o del otro y el interés de que pueda continuar sus estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto.